Música Bueno mi gente, comenzamos como ya ustedes nos ven Así, balanceando, no Mira, estamos para que vean el lago allá atrás Y uno de nuestros views favoritos Algo diferente Lechonera, Angelitos Place En Carraízo, en Trujillo Alto Suban por ahí y apoyen lo local, esta está buenísima Esta es una de las lechoneras más conocidas Ya ustedes van a ver nuestros reviews, van a ver que tal saben Nosotros pedimos un platito hoy No les vamos a negar que ya hemos venido aquí Sí, ya hemos venido, pero no lo habíamos puesto en la lista Y teníamos que probarlo para ponerlo en la lista Porque hemos probado tantos diferentes Es que había que probarlo de nuevo y ustedes no se pueden perder ese review Este review, mira, vamos a decirles cómo sabe este lechón de aquí Que siempre sabe bueno Y ella moneando y se cae Y la vamos a poner en la varita Y vamos a incluirla en el menú ¿O no? Lo aprovecho, me haces un video de TikTok con ese No miren para abajo, dicen, no miren para atrás Mira, esto no lo practiquen en sus casas No lo hagan Nosotros no tenemos ningún equipo de producción No hay nada aquí que nos esté para protegernos No hay ningún palito mío allá atrás ni amiga de ella aguantando Si nos caemos, nos reventamos O sea, estamos aquí Y influencers no se copien Búsquense en su contenido original No se vengan a trepar ahora en un muro Para hacer un intro No, es que como estoy aquí parada Pues como que me siento, déjame El sol, no sé si lo pueden ver Pero yo lo siento que está ¡Qué rico! En mi pecho En mi cara siento el sol Está bueno, mira Vengan por ahí Aquí hay una ruta del lechón Ok, para el que no sepa Y el que no me escuche Hay una ruta del lechón Venden lechón, venden bolsillas Venden de estos por ahí Pero desde allá abajo, que es raízo Que empieza la primera lechonera Lechonera de Cajraízo ¿Verdad? El lago El lago Al lado de Cajraízo Justo en la misma represa Después Angelito Place Y después hay dos o tres más Que no la habíamos probado Una que la probamos una vez La almorcilla Invítennos, invítennos pa' allá Cuando te lo pongan en el comentario Yo voy Ya, ya escucharon Lechón ¿Verdad? Ya vieron la instrucción Qué lindo el lago, ¿verdad? Nos paramos ahí Porque saben que Lechonera Angel Angelito's Place Que da allá al lado Esto es por libra Esto es un almuerzo por libra Espérate, déjame enseñarla Ya la he metido mano Porque ella tiene hambre Y yo también A mí no importa Méralo ahí Bolsilla, lechón Media libra de lechón Arroz Y batata paella Ayer yo me comí una batata Con carne molida Que estaba buena Pero este es el lechón Voy a probar la almorcilla Mérala ahí Tiene la cosita blanca El arroz O sea, por lo menos los colores Digo la cosita blanca Porque vean los colores Pero tiene el arroz Y es un poquito blandita Sabor clásico Esa está ahí Clásico Está blandita Son las 2 de la tarde Son las 2 de la tarde Acuérdate, la lechonera se viene De 10 de la mañana A 1 de la tarde No te digas una hora después Ya el cuerito no suena igual Ya el lechón que mataron Ya se acabó ¿Me entiendes? Porque especialmente Un miércoles como hoy Hay otra que está encerrada Pero saben rica la Tienen el picantito perfecto Eso sí Yo ya siempre latino Un montón de cosas Que yo no latino El picantito perfecto Ya No voy a describir más La morcilla Ella la describió Como era Me caemos de sorpresa Le dije después Que me dio la comida Quien era Y que íbamos a hacer El lechón hui Porque No estaba incluida En nuestra lista De la semana De 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 Que yo he comido Aquí Nos gusta comer aquí Hay hasta fotos De nosotros Por ahí Aquí Comiendo siempre Hemos venido Y Si volvemos Porque nos gusta Porque nos gusta No la habíamos Pero la queríamos Probar Y no la habíamos Puesto En la semana Si no la habíamos Puesto En la semana El lechón Porque no habíamos Grabado Eso no la podíamos Poner en la lista De las mejores Lechoneras Porque no habíamos Grabado La lechonera Y no es justo La que pusimos En la lechonera Que no hemos grabado Fue Lechonera T Porque creíamos Que teníamos El video Y la incluimos Pero Esa es la de Lares Pero Pero Fuimos Y probamos Todo Está ahí Y esta Ahora va a estar Incluida La bolsilla Mira El picantito Mira Esta es de las mejores Batatas Que yo he probado A mi me encanta La batata Me encanta Y la he probado Antes Yo siempre que vengo Pido mi batata Nosotros nos podemos Comer con los nenes Ellos miran Ahí El río Un rato De verdad Que no hacen nada Porque no es que Un estacionamiento Pero en lo que Chinchoreamos La vista El lago Seco O lleno Hoy estaba lleno Este De verdad Que hace la diferencia En esta lechonera Como cuando vamos A la otra lechonera Que tiene ese río Y esas cositas O sea No es O sea No es una lechonera Como normal Tiene vista Tiene Otras cosas que hacer Y el lechon Tiene un sabor Angelito Place Yo lo que he comido De lechon Ahí tiene sabor Y ninguno de los pedazos Que he probado Del lechon Tienen un montón De sal O sea Que le pasa Le sucede Le sucede Que rico Voy a probar El arroz Que rico Está chichando Bueno Quiero que me tumbe De acá Porque ya me tiene Una barrera Con la mano Si tú la vieras Esa es la barrera Que ya formó Con la mano Ay, ni estoy yo viendo Tu cuerpo Le sucede Esa vaya Esa es la barrera Que rico El arroz Tiene un sabor De nada Eso es el lechon Yo creo El arroz De lechon Está brutal Me gusta Está brutal Sí No como el que me dieron La otra vez De la otra vez Eso no era Si aquel hubiera estado Así de mojadito Sí, porque aquel era De longaniza Y yo Mira, que es esto Mira Que rico Lo que hace lechon Jamón Jamóncito Mira Mira lo hay Mira todos los gandules Que tiene Está bien clásico Y los gandules Están como oscuros Me gusta Porque son gandules De acá Me gusta Me gusta Me gusta El chicharrón La voy a poner En la lista De las lechoneras Hello Esto no se llama chicharrón El cuarito La clara La clara Que estamos en las lechoneras Este es el chicharrón Lo cojo Personal Como mucha gente Mira Esta lechonera La cogieron personal Los fanáticos De Angel Gelitos Play Son angelitos Dos place Porque no estaba Pero como lo dijimos ya Nosotros Teníamos que venir Y ponerlo en un video Para ustedes Y para todos los demás Para que vieran El sitio El cuenito Toda vez cuenito Como dije Llegamos a las 2 Son las 2 y 10 Es lo que yo hablé Un poquito De Llevaba allí Y ya Bla 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 Un frío La comida No mentira Pero está bueno Ya van a ver En la lista De las mejores lechoneras Van a ver El laguito ¿Verdad? La coca raízo Que le da Bastante agua A muchos pueblos Por ahí De esta área Así que Y la morcilla Estaba rica La batata Ya le encantó El arroz Estaba bueno Igual que a mí Y el lechon Riquísimo Que es un pedacito Ya veremos Vean donde quede En la lista De los mejores